Hablamos ahora de Balonmano y lo tenemos que hacer de los resultados que nos deja la Primera Nacional en ese grupo H donde Águilas ha vuelto a caer derrotado. Mislata 25, Levante 31, Balonmano Elda 20, Maristas Algemesí 22, Ibiza 33, Balonmano Elche 24, Marrachí 23, Orneo Sporting 33, Benidor 30, Águilas 28, de 2 cayeron los águileños, Villa Antonia 21, Agustinos 21, Villarreal 23, Petrer 27 y Sagunto B 21, Torrevieja 32. La tabla clasificatoria Maristas con 19, Orneo Sporting con 18, Ibiza con 17 y San Antonio, Villa Antonia que será el próximo rival de los águileños el sábado próximo en Águilas 14 puntos. Vemos en la parte baja Balonmano Águilas que todavía no ha sumado, la salvación Cayetano, la marca Puerto Sagunto B con 5 puntos. Son tres partidos. Sí, 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 pero lleva dos derrotas, no ha ganado ninguna, pero las últimas derrotas han sido ante rivales de los que esperábamos un poquito más. Esperemos que llegue la primera victoria cuanto antes porque si no, mal vamos. Pues derrota, como decimos, de 2 puntos. 30, 28 de los águileños el próximo fin de semana que van a jugar en casa ante Villa Antonia. Un partido que se va a jugar el sábado a partir de las 7 de la tarde.